Desde que me empezó a manejar el chat hoy ya me dijo ya vamos a hacer algo serio pues no Necesito disciplina, necesito que tú realmente le pongas punch a lo que estás haciendo Si realmente te gusta, vas a hacerlo bien Jalil creo que se hizo junte con KL porque él le produjo unos temas, si no me equivoco A KL ¿Algo tema con Black Rose también? Sí, Mi Calma con GJ también Claro Ojalá también Es de mucha ayuda la verdad Y KL, bueno, este, Jalil me dijo, mira, ¿sabes qué? KL creo que, no sé si yo le hablé o él me habló por Instagram Me empezó a seguir creo La cosa es que me dijo, tengo un temita ahí para meterle, ¿no? Para que quiero apoyarte, ¿no? Veo que realmente le das ganas a lo que haces Entonces, este, me dijo, caeme a estudio Fuimos ahí Ah, exacto Fuimos ahí, caímos ahí a su estudio Este, me escuchó, me dijo, bien, bien Cantas muy bien, me dijo Y justo me metí a la cabina y le dije ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que haga melismas, vibratos? Y él como ¿Qué es eso? Y se mató de la risa, amigo Ay, eres un baje, me dice Y yo le digo, oye, mi hijo, lo que te fluya, hermana, lo que te fluya Bacán Le metí ahí, viene, el tema se llama, este, prohibido Está, este, Manzer Uy, no De Panic Room Sí, está Manzer Está KL, obviamente Y, este, Zika Ah, ya, de Rob, me dio la conexión con la gente del Panic Bien, ahí, ya Está Zika también ahí Y ya, bacán Me metí ahí al tema Después, este, también, este, me habló, este Daske, creo También con Daske Ya grabamos el tema allá con Daske Gaitán Uy, no, se viene Le mandamos un saludo acá a Daske Cuando quieras, tienes que caer también Saludo para mi hermano Daske Y ahí ya me conoce también Es lo que se viene Bien, ahí con las conexiones Ah, la gente de Panic también da que se mueve bien Me gusta cómo trabajan también ellos También también se organizan Pero ustedes también En el hecho de Cuarto de los Gritos Con Jalil Con Black Todos somos una familia Todos, o sea Se ven bien unidos En serio Uno se encarga de la producción Están organizados en todo Claro, otro de los videos ¿Me entiendes? De la edición Todos somos Todos tenemos ahí nuestra función, ¿no? Somos una familia Tenemos un grupo en WhatsApp Que todos nos contamos Nuestras cosas, ¿no? Nos apoyamos A veces hay un problema Yo te ayudo, así, ¿no? Nos tenemos bastante cariño A veces, este Mi mamá me dice No vaya a ser que se quieran traspasar contigo No Ellos no Son como mis hermanos Yo soy como su hermana también Y yo soy una persona No te digo No soy muy afeminada Si te das cuenta Yo soy más Más soltada, ¿no? No soy como esas chicas Que son como que No, yo soy Más suelta Más así Más de barrio Más de calle, ¿no? Por todas las cosas Un saludo para Choque Ahí es de tablada Cuestión nomás Cuestión nomás De que se dé, ¿no? Bien, bien Y así, ahí Me han invitado también Al Panic Room También Chévere ¿Tenemos a caer para allá? Espero Si se da, sí Me han invitado Que caiga Este También Me han invitado Después del DHSU Ya te imaginarás ¿Cuántos me han mandado? Sí, sí De hecho Me está reventando Me han reventado El Instagram Y bueno De verdad Quiero agradecer A toda la gente Que me está apoyando ahora De verdad Es muy Me siento muy Bendecida Muy feliz El hecho De que De que realmente Me aprecien ¿No? Este Vean El talento Que Que tengo ¿No? Desde chiquita Desde chibola Y Y a mi familia también ¿No? Este Ellos ¿Tú me estaría apoyándote también? Sí Siempre me dicen Ay que Catita está Realmente está cumpliendo Sus sueños ¿No? Yo siempre he estado Y metía en la música En la danza Si no es El canto Es el baile Yo quisiera Ahorita estudiar canto Pero así Pero estudiar Estudiar Me acuerdo que me metí A un taller Pero en el taller El profesor faltaba No hacíamos nada Iba a ser hora nomás No aprendí casi nada Pero Igual en el camino Vas a ir aprendiendo Mucho más Claro Obviamente Mientras que tú Vas cantando Vas practicando O ves tutoriales Creo que De ahí también Como que captas Un poco de información ¿No? Ahí como que te va a ayudar Un poco ¿No? Y así Bien Ahorita estoy muy muy feliz De verdad Que me hayas invitado Acá a la entrevista A hacerte a ti Por venir En serio Toda la buena En nuestra parte Tanto el besas Como mía Besas en la cámara Como yo Toda la buena Te deseamos O sea Seguir rompiendo En serio Pero tienes que creer Pero tienes que creer También tú La gente En los comentarios Gente En los comentarios No se canse De darle al lado A Angel Y decirle lo buena Que es Para que Le siga metiendo Con todo Y la siga rompiendo En serio Toda la buena En esa parte Tu Instagram Y todas las redes sociales Que te sigan Sigan mi Instagram Como Angel Ophi También a mi manager Dímelo Kovac También a mi hermano Black Rose Black Rose Punto que lo que También a Jalil Mis dos productores Jalil Jalil Alexander Y Diego Menacho Menacho también En todas Se viene una con Menacho También gente Si Menacho es un neto También Muy buena gente También Cuando figa Me produzca también Bacán Un bizazo Que se tiró En la mira En la mira El bizazo Que se metió De este Menacho Muy buena El link lo dejo En la descripción En la mira Bueno agradecerte de nuevo Espero que te siga yendo bien Y regreses para acá Contarnos todo Después que te sigas rompiendo Normal Cuando tu quieras Yo puedo caer Normal Bacán Tienes que hacer Un concierto virtual También También Se viene un concierto Gente Si quieren un concierto Suscríbanse Y activan la campanita Si quieren un concierto Acá derrota los podcasts Tienes que comentarlo Y si Concierto Tienes que hacerlo Estamos proyectados Para hacer algo chévere Y comenten al artista Que quieran que Que cante Y en el concierto Obviamente Esa es Esa es Esa es la voz Bueno gente Si te gustó la entrevista Vente tu like Comenta acá abajo Suscríbete Activa la campanita Nos ayudaría mucho Suscribiendose Gente No se olviden de seguir A Nostro.p En Instagram Los pueblos más alabracos En Nostro.p Ya tu sabes como es Y rótenlo Y Un toque ayer ¿Qué fue? Un toque malito Hay que pararme un toque Ya, ya Y la cosa es que ¿Vas a Quiero más agua? Si Un gordito Un corte para más agujita Quería el baño Bueno ya va como Como uno va y ve Yo me acuerdo que La tutora que comento Era mi causa Pero le decíamos Fiona No me acuerdo su nombre No me acuerdo su nombre Yo si me acuerdo de todo Le decíamos Fiona Fiona era su podo Y como era nuestra causa Fiona de Shrek Sí, obviamente Un saludo para Fiona Un saludo para Fiona Fiona de Shrek No, pero normal Que le digamos Fiona O sea, normal Era nuestra causa Me acuerdo que a mi profesor Le decía este Me acuerdo que le bailaron Una vez Por eso me ha rompido dirección El baile de Sucio Posse y de Ted Mandi Claro que le digo No me acuerdo de alguna razón No me acuerdo de él